¡Oh! ¡Pepe! ¿Pero aquí me voy a chocar la cabezota? ¡Acho tu madre! ¿Cómo se pasa esto? ¡Oh! ¡Diosa! El peso máximo es de 135 kilos Yo no peso tanto, vidita Peso 75, quieras o no ¿Cuál es tu música favorita? La de Rampampan Y tengo un novio nuevo que me hace Rampampampan Rampampampan ¿Cuál es tu música favorita? Estas de pelo ¡Están jodiendo mi carrera! ¡Están jodiendo mi vida! ¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu música favorita? ¿Qué es eso? Y luego la vieja pedorra me quería secuestrar Pero yo soy perro y me desaparezco ¡Córrele gorbo! ¡Córrele gorbo! ¡Córrele gorbo! Barney es un dinosaurio Aunque se extinguieron Solo es un tipo raro que busca dinero Barney nos enseña muchas cosas divertidas Como romper ventanas y patear a los vecinos ¡Tudo! ¡Tutututu! ¡Tutututu! ¡Tututututu! Mi mamá me dice ¡Ay no! Pero háblale más No lo ves hace como 3 años ¡Háblale! Placa, ¿cómo querés que lo veas? Hay una pandemia mundial ¿Cómo querés que me vaya a estar a otra punta del mapa? Para verlo ¿Qué mierda de banda que vive en otro país? Literalmente, encima Es el cumpleaños hoy de mi primo Y tipo Yo ni enteraba primero que era el cumpleaños Y después ¿Cómo que cumple 8? ¡Pera, pera, pera, pera! Yo lo vi la última vez cuando él tenía 6 ¿Qué? ¿Cómo tan rápido? ¿Cómo que tiene 8 ya? Tipo Se me pasaron los años volando Mal te perdono Si tú me tratas mal Yo te perdono Es más Si tú me traicionas Yo te perdono normal Ahora Si tú estás comiendo Y no me brindaste comida Tú y yo quedamos enemigos Raina Hablemos de lo que pasaba Cuando salías del cumpleaños Literalmente salías Te subías al auto Y apenas te subías Era como que Mami tengo hambre Tu mamá te miraba con cara de flaco ¿No comiste panchitos? ¿En el cumpleaños? No hay nada en casa para comer Y vos tipo Tendría que haber comido el panchose de mierda Otra cosa que pasaba Es que vos salías del cumpleaños Te subías al auto Y estaba tu hermano Si Y te mirabas con cara de Bueno vas a compartir la bolsita No Yo no voy a compartir la bolsita con vos Obviamente vos de todos los cumpleaños salías O con una mariposa pintada en el cachete O con una araña pintada en la mano Y apenas te subías al auto Tu mamá te decía Cuando llegues a casa Te la vas a sacar Siento que si no me vas a manchar la almohada No soy floja no soy flojísima Y si loquísima Para las clases soy malísima Y para el Roblox soy buenísima Buenos días niños Buenos días Yo soy su maestra Elisa Hola maestra Yo soy María Y me da gusto que usted sea mi maestra Muy bien Bueno pues a mi me gusta que mis alumnos Hagan la tarea A mi me gusta hacer la tarea maestra Bien También me gusta que mis alumnos sean Ordenados Disciplinados Que sean muy bien portados Y que vengan bien bañados Yo siempre me baño antes de venir a la escuela maestra Muy bien Pero ya cállate También me gusta que mis alumnos Se porten muy bien Yo siempre me porto bien maestra Mi mamá me dice algo O mi abuela Y yo siempre les hago caso Siempre Que bien Pero ya cállate niña Y siéntate Y cuando digo ¿Cómo era tu nombre? Messi ¿Y tu nombre? Messi ¿De nuevo por favor? Messi Ok ¿Tu mejor amigo cómo se llama? Messi ¿Los colores? ¿Cuál es tu preferido? Eh... Messi ¿De los colores? Messi ¿Cómo? Messi Eh... ¿Qué querés ser cuando seas grande? Eh... Messi ¿Tenés una cartuchera de? Messi ¿Te gustaría decirle al perro Al perro aprieta Ponerle decirle Ya ¿Eso le dirías? ¿Cómo sería? ¿Qué le dirías? Messi ¡Ay está fuerte el aplauso! ¿Qué le dirías? 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 Hablemos de lo que pasa Después de ver una película de terror Si no te moriste durante la película Y cuando termina Tenés que ir al baño ¿Qué es lo más probable? Vas a prender Todas Absolutamente Todas Las luces Y vas a ir rezando al baño Aunque no creas Porque en ese momento Somos todos creyentes Y obviamente Vas a controlar Que uno ya nadie Atrás de la cortina del baño Afecta un poco la película Te vas a imaginar El caso hipotético Que te pase lo mismo Que a la chabona O el chabón de la película Que ha hecho un espíritu Que te quiere poseer Y todo lo que implicaría O sea Ya arrancamos a flashear cualquiera Después cuando tengas Que apagar las luces Si es que las apagas Vas a pegarte el pique de tu vida Vas a hacer el Usain Bolt Del barrio Vas a correr como nunca Por miedo a que te persiga alguien O algo O sea ¿Qué carajo boludo? El espíritu se te acabando de risa Tomándose un cafecito Y vos al borde del desmayo Y ni te digo Si escuchas un ruido En ese momento Ya te imaginaste todo Que se caigan los cuadros Que aparezcan nenes corriendo Sombras Que vuelen las cosas Que desmayaste Da un paro cardíaco Y te sacaron en ambulancia O sea yo Hablemos de la delincuencia En el colegio Desde chicos crecemos Con la idea De que el chorro Está en la calle Pero no Los verdaderos chorros Son los que vos llamas Compañeros Y en algunos casos Amigos Se te cae algo al piso Y automáticamente Desapareció Más que un aula Es el triángulo de las bermudas Boludo Literal que yo arrancaba el año Con todos los útiles Y cuando llegaba a fin de año Un desierto era mi cartuchera Imagínense el nivel de choreo Que había en mi curso Que le ponía candado A la cartuchera Siento que me cansé Y dije ya está Que comience el juego Empecé a fanar a lo loco Que me vieron La cara de estúpido Pues no mi siela Lo único bueno de este año Es que lo termino Con todos los útiles Que ni siquiera usé Pero bueno Moraleja Si te roban un lápiz Vos le robás la cartuchera Buenos días señor ¿Este hay una tienda de mascotas? Sí señor ¿Este hay una tienda de mascotas? ¿En qué lo puedo ayudar? Quiero comprar una deliciosa mascota ¿Cuántos tienen sus mejores caracoles? No señor No vendemos caracoles Una tienda de mascotas Sí señor Un caracol mascota Al más grande y jugosa Que tenga por favor Señor los caracoles No son mascotas Si es que no son mascotas Entonces por qué Se me está mirando Eso es una serpiente señor Si es que cabe en una olla Me la llevo por favor La más grande y deliciosa Que tenga gracias Señor no sé si se la puedo vender Tengo miedo Que se la vaya a comer No señor Yo soy vegetariano Como esos conejos de ahí Esos no son conejos Ese es un niño Si es que cabe en una olla Me la llevo señor 25 mil pesos En la república chilena Señor no No le voy a vender a un niño Señor Se me tiene que vender Dice la entrada ¿Dónde dice la entrada? Yo no sé leer señor No le puedo vender a un niño Ni siquiera a mi niño Ay si no puede vender a un niño Entonces por qué Se está quemando la tienda ¿Dónde se está quemando la concha? Tu madre Se está quemando la tienda ¿Fuiste tú weón? Otro día de la vida De Aurelio Jurelio Pirómano 18 años y todavía sigo Sin entender Cómo carajo Metieron un auto Adentro del shopping ¿Por qué vos estás caminando Ahí re tranca Y de la nada Pum Un auto O sea ¿Qué onda? Si es una planta baja Bueno por una puerta Pero cuando es un primer piso ¿Cómo carajo entró el auto ahí? Por un ascensor A veces no entro ni yo Así que medio complicado Por la escalera A menos que sea un transformer Pero lo dudo No sé Abrieron el techo Otra No sé Yo de chico pensaba Que primero ponían el auto Donde querían Y después construían el shopping Arrima No, no, terrible Mi familia por poco Que no me manda al psicólogo Porque era la boludez más grande Que habían escuchado en su vida La primera Genie gran, I wish I'm getting rich Huh? Remember when I said I hit a lick Huh? I don't really wanna fuck the bitch What? Willy when I made another hit Okay, like Prada, I'm a motherfucking kid Huh? Louie, I'm a motherfucking hip Huh? Curry, how I dunk? No switch Ay, fuck it, you gonna fuck that bitch Ay, fuck it